Y ahora tengo una que no tiene comparación, Julio Y nos vamos para la Junta, al Festival del Chique, ¡Laro Joyo! ¡Vamos, vamos allá! Mi mente es extraordinaria, yo canto un verso sin fin Voy a hacer una plegaria, adiós me decía Martín Voy a hacer una plegaria, adiós me decía Martín Esa es palabra tuya, porque yo canto sin fin Esa es palabra tuya, porque yo canto sin fin Un aplauso y una bulla, adiós me decía Martín ¡Bravo! ¡Ay, otra vez! Por eso lo condiciono, que lo voy a relatar ¡Hijos de Valledupar, a los pies del santo exiomo! ¡Hijos de Valledupar, a los pies del santo exiomo! Hoy no me encuentro contento, hoy no me encuentro contento Aquí canta Julio Gil, yo les dejo mi talento Adiós me decía Martín, yo les dejo mi talento ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya Martín! ¿Qué es lo que? ¿Me duele? Sí ¡No, bueno! ¡Tiene el lím! ¡Tiene el lím! ¡Tiene el lím! ¡Tiene el lím!